Contame otra vez la historia para que vuelva a mi memoria Ese tiempo bueno Donde nunca íbamos a menos Yo no abandono Yo no abandono Aunque el tiempo sea difícil y haya mucha prueba y mucha lucha Yo no abandono Cuéntame otra vez la historia para que Vuelva a mi memoria Ese tiempo bueno Donde nunca íbamos a menos Tanto amor sin frenos Vuelve a ser Ese punto pico El lugar Soy no sabio De nuevo intento Oh 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 Yo te prefiero Oh 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 Yo no abandono Vuelve a ser Ese punto pico El lugar Yo no sabio Hasta el cuello Yo no abandono El camino puesta arriba Está Si las balas Pican cerca igual Cada vez Cada vez que algo me sale mal Cada vez que algo me sale mal Yo no abandono 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 Baby Yo no abandono Yo no abandono